existe un evento muy importante que uno debe de saber cuando viaja por avión, sobre todo a otro país, esa es que está prohibido el transportar productos o subproductos de origen animal, esto abarca desde leche, queso, carne, piel, cuernos, entre otros y ya sea que sepas o desconozcas esto, su incumplimiento es inapelable, ya que el desconocimiento de esta no te exime de su cumplimiento, que al infringirla dependiendo el país, el castigo puede variar enormemente, todas estas normas tan severas son por una simple razón, ya que los productos que llevas pueden transportar enfermedades y al entrar en una región donde esta no se presenta, puede cobrar enormemente la economía de un país, ya que este no está preparado para su control como ocurre en otros que si la presentan, además de que las especies tanto productivas como domésticas y silvestres pueden verse gravemente afectadas y en algunos casos esta puede llegar a ser transmitida al ser humano, todos estos protocolos se deben a varias enfermedades, pero una de las primordiales es la fiebre aftosa, esta enfermedad es causada por un virus del género aftovirus, el cual presenta 12 serotipos, donde algunos son exclusivos en ciertas regiones del planeta, desprovisto de una cápsula lipoproteica con forma icosaédrica de un diámetro entre 22 a 33 nanómetros y en su interior cuenta con arn como material genético, el cual está presente en varios continentes y es común en algunos países, como ejemplos están en partes de asia, africa, medio oriente y sudamérica, que llega a tener algunos brotes por la fauna silvestre, este tipo de virus es transmitido a animales productores de espesuña hendida, como son los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, pero también está presente en algunos mamíferos silvestres, como antílopes, bisontes, venados, existiendo reportes en erizos y los elefantes llegan a contraerla, mientras que en el ser humano es raro que estos lo padezcan, existiendo solamente 40 casos reportados, lo que lo vuelve un caso extremadamente raro. la principal forma de transmisión es a partir del contacto directo de un animal portador a otro, otra forma es a partir de los aerosoles por los estornudos o el contacto de la saliva del enfermo con el alimento o el agua, esto siendo una forma natural, mientras que las condiciones humanas han creado diferentes escenarios de contagio, ya que cualquier objeto con el que tenga contacto con un animal enfermo, se convertirá en un principal peligro, desde material de curación, equipo de limpieza como botas, overoles, escobas y demás, las llantas de los vehículos, los forrajes o alimentos que se les proporcionan, los productos animales, como la leche, la lana, la carne, los huesos, la sangre, las placentas e inclusive el semen que se utiliza para inseminar artificialmente, contiene gran cantidad del virus, otra forma es que animales que no pueden contraerla, al tener contacto con el virus, estos las pueden transportar a otros animales, como perros hasta moscas, esto se da porque el virus, sobre todo en su fase hipodrómica, es decir, el momento donde los síntomas iniciales se manifiestan, se eliminan por gran parte de las secreciones, en grandes cantidades, el cual entra al sistema por vía respiratoria, vía digestiva o vía reproductiva. en cada especie varía su morbilidad, es decir, la facilidad con la que se puede contraer y el cómo se va distribuyendo este en una región, que puede llegar hasta un 100% en regiones donde es endémica, esto indica que técnicamente cualquier animal susceptible a ella, cuando tenga contacto con el agente patógeno va a padecer la enfermedad, llegando a estar presente en el medio ambiente hasta 3 meses en climas tropicales y en los fríos llega hasta los 6 meses, donde todo este tiempo sigue presentando su potencial de contagio. una vez que el virus entre en el paciente, tiene un periodo de incubación de 1 a 12 días, donde se instalan las células de la mucosa y se comenzará a replicar, produciendo un cuadro febril que desaparece rápidamente en 2 a 3 días, después de esto los virus comenzaran a migrar por vía sanguínea a diferentes lugares, sobre todo hay migración a la mucosa bucal y gastroenterica, la lengua, la nariz, los labios, las ubres y a las porciones distales de las patas y en estos lugares comenzaran a formarse múltiples ampollas, que con el paso del tiempo debido al estiramiento excesivo de la piel se erosionan, provocando dolor en las regiones, lo que conlleva que los animales padezcan anorexia, salivación excesiva, cojeras y renuncia a moverse o a levantarse, ocasionando que dejen de comer y bajen de peso rápidamente, mientras que el ganado lechero, al presentarse en las ubres, la productividad de la leche baja enormemente, debido al dolor y a que se produce una mastitis, mientras que las que se encuentran gestantes, es como un cabum de los abortos. las erosiones que se ocasionan en las vesículas son ápices de infecciones secundarias, lo que empeora el cuadro y que al reventarse contienen gran cantidad de virus, lo que los vuelve una de las secreciones más peligrosas, después de esto las vesículas comenzaran a disminuir y entre 7 días de su aparición desaparecerán, dando la apariencia de que el problema fue pasajero, de hecho esta enfermedad en animales adultos, dependiendo la especie y las infecciones secundarias, ocasionan un 1% de mortalidad, lo que haría pensar que no es una enfermedad tan grave, pero los portadores sanos, es decir, los animales que propagan la enfermedad pero son asintomáticos, son muy altos, pero muchos de los animales jóvenes llegan a tener una mortalidad de 40 a 90%, esto no es propiamente por la enfermedad, sino que al ser animales muy jóvenes y en crecimiento, al no poder comer esto recae hasta el punto de morir por una caquexia. si uno se detiene a pensar en este punto, tal vez es una enfermedad grave, pero no lo suficiente para alarmarse, pero el giro está en que los animales de producción rara vez recuperan el peso para siquiera el granjero pueda recuperar su inversión. sumado a esto, que al producir abortos lastimar las glándulas mamarias hasta el punto de que una porción o en su totalidad deje de producir leche, hay que sumarle que constantemente los animales van a tener abortos y los que nazcan sus probabilidades son muy bajas de sobrevivir y lo que uno llega a invertir solamente será una perdida de dinero y que se llegue a transportar con facilidad a otras granjas e inclusive otros estados o países, llegando al punto que un brote de esta enfermedad llega a dar un golpe muy fuerte a la economía de un país que la presente, como un ejemplo, cuando se volvió a presentar un brote en inglaterra en el 2001, el costo de esta enfermedad fue de 13 mil millones de dólares, lo que produjo una crisis económica importante en el país, de hecho un golpe así ocasionaría que un país en vías de desarrollo quedara atrasado varias décadas. su diagnóstico es fácil de realizar, sobre todo en los lugares donde se encuentra, debido a que la aparición de vesículas en las patas, los labios y la nariz llega a ser un signo característico, pero no único en las enfermedades, además es común que los animales chasquien o baben por las aftas en sus bocas, pero puede ser confundido por otras enfermedades, la más parecida es la estomatitis vesicular, por lo que para confirmar el diagnóstico es necesario mandar al laboratorio una muestra de los fluidos esofaringeos para realizar un aislamiento del virus, detención de antígenos virales o ácidos nucleicos y serología. su tratamiento es un tanto innecesario y lo voy a mencionar más como mera curiosidad, lo que se hace es tratar las vesículas para prevenir que se infecten, además de darles antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, pero esto es meramente inútil, ya que con la confirmación de esta el gobierno recurrera al rifle sanitario, es decir sacrificara a todos los individuos y los mandara a cremar, esto se da con el fin de acabar con el ciclo de contagio a otras granjas y prevenir que esta se vuelva un problema económico severo. se dice muy fácil, pero decirle a una persona que van a matar a todos sus animales y no va a recibir dinero o la compensación económica que el gobierno que le va a proveer, es apenas lo suficiente para alcanzar los gastos de lo invertido, es una situación que ha ocasionado que mueran personas por este evento, de hecho en méxico cuando se presentó en 1947 se sacrificaron más de un millón de cabezas de ganado, esta enfermedad se cobro la vida de muchos veterinarios por personas que se enteraron de este escenario. por lo que las medidas para su prevención son la mejor forma, la primera es prevenir que los alimentos o subproductos de origen animal provenientes de países que la presentan, entren a los que son libres de ella, al igual que el ganado, animales exóticos o semen proveniente de estos, en cualquier medio de transporte y en dado caso que se llegase a presentar un brote de ellos, el médico veterinario está obligado a reportarla a las autoridades, de no hacerlo este no solo perderá su título, sino que será encarcelado, obviamente las sanciones dependen de cada país en cuestión. ya para los países que las presentan, es llevar muy buenos protocolos de bioseguridad, desde la limpieza exhaustiva del personal y el equipo, tanto de los trabajadores como de cualquiera que entra al lugar, tanto su ropa como vehículos, equipo que llega a introducir, la creación de una zona de cuarentena alejada de las instalaciones para poder determinar su estado de salud y posible ingreso, además existe una vacuna, que solamente se aplica en los países que la presentan, esto por varias razones, si un país que no la presenta comienza a vacunar contra ella, cambia su estatus de libre de fiebre aftosa a libre con vacuna, lo que limita mucho sus exportaciones, debido a que puede dar un falso positivo en alguna prueba de control o que la comience a presentar y que las autoridades del país importador se confíen al creer que es cuestión de la vacuna, poniéndose en riesgo, por lo que la vacuna depende de ciertos criterios, ya que se debe de contemplar los factores científicos, económicos, políticos y sociales específicos para su implementación durante el brote, debido a que la vacuna solamente protege contra el serotipo y no produce una respuesta inmune cruzada, en palabras más entendibles, si vacunas y resulta que el virus tiene otra morfología, no servirá de nada. mucho se habla de enfermedades temibles y que causan una muerte rápida y en ocasiones sufrida, pero no todas nos afectan a los seres humanos e inclusive no producen muertes de miles de animales directamente, solo hace falta que una enfermedad ponga en riesgo la economía global para poner el mundo de cabeza, eso es la fiebre aftosa. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.